En la tabla periódica, los átomos se distribuyen. Y aquí hay una escalerita, los que hay aquí son no metales y los que hay aquí son metales. Y se distinguen por lo que quieren electrones. Los no metales aman los electrones. We love electrons. Porque son más electronegativos, los atraen con más fuerza y los metales no los quieren. Los repelen, no los quieren. Entonces eso da lugar a tres tipos de enlaces. El más simple es el metálico. ¿Qué pasa? Que los metales, como no quieren los electrones, se quedan un montón de iones de hierro, de átomos de hierro. Y los electrones de la última capa están bailando por ahí, saltando de uno a otro. Salta aquí, que no te quiero, salta aquí, no te quiero. Por eso los metales conducen bien la electricidad. La electricidad son electrones corriendo. Entonces, como estos no los quieren, hacen... Y ahora que me expliquen a mí, cómo el electro, que está hecho de carbono, conduce a la electricidad. Electro. ¿No sabe quién es electro? Entonces, que me lo expliquen. Pero bueno, ellos sabrán. ¿Claro? Luego está el enlace iónico. El enlace metálico es entre metales. El enlace iónico siempre se produce entre un metal y un no metal. En la que el metal, que no quiere el electrón, se lo da el no metal. Por ejemplo, el sodio con el cloro. El sodio tiene un electrón en la última capa que no le vale para nada. Y el cloro tiene siete. Y está deseando cogerlo pateneoso. Entonces, se dice, ¿tomo para ti? ¿Tomo para ti? ¿Tomo para ti? ¿Tomo para ti? Entonces, queda el sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. Y se forma un cristal iónico donde... En este cubo... Como uno es positivo y otro negativo, se atraen y forman una estructura cristalina. ¿Vale? Si te fijas en la sal... ¿Cómo es la sal? ¿Hm? Si te fijas es como un cristalito. Pues así es. ¿Qué es lo mismo en el puesto de eso? ¿No son puestos? ¿Litio con flúor? ¿Litio con flúor, no? El litio es un metal y el flúor es un no metal. Tiene exactamente la misma estructura. Tú te tienes que fijar, para saber el enlace que tienen, si son metales, si son metales, es enlace metálico. Si es un metal y un no metal, es un enlace iónico. Y dos no metales forman... ¿Cómo? En lo iónico, un ejemplo. Sí. No. El litio está en el uno. Tiene un electrón y el flúor le pasa lo mismo que al cloro y al sodio. El litio da un electrón que lo coge el flúor. Más ejemplos, más. Que no lo quiero ver, que ya lo sé. No, que baja. ¿Cómo es? Es lo que yo he puesto aquí. Un electrón se va de este a este. Este pierde un electrón, se queda con carga positiva, y este gana uno, se queda con carga negativa. O sea que el sodio pierde un electrón y queda nada más más un electrón. Y el cloro gana un electrón, gana este electrón que pasa aquí, y queda cl-. Y el enlace covalente es entre no metales. Los no metales atraen con fuerza a los electrones. Entonces, como los atraen con fuerza, los electrones se quedan en medio. Por ejemplo, el flúor, el flúor tiene 7. Agárralo un ribeto. Entonces, lo que hacen es compartir. Al compartidor, que se quedan en medio, este tiene 7 y un oso, y este tiene 7 y un oso. ¿Vale? Otro. El hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno tiene 6. No, el oxígeno necesita 8. Entonces, ¿qué hace? Ve átomos de hidrógeno por ahí, y los comparte. Dice, ¡ves para acá! Y tiene 6, 7 y 8. Y el hidrógeno, como es felicón 2 en la última capa, se forma agua. Los gases nobles no se mezclan, por eso son nobles. Ahí está. Son pijos, no se mezclan con nadie. Son de San José, ahora que no hay nadie. ¿Qué enlace tiene esto ahí? ¿Qué me ha dicho? ¿Carbón o con... Vamos a ver, ¿qué le pasa a los... ...y no hay el carbono? El carbono tiene 4. ¿Cómo se pueden combinar? Por dos dobles. Este tiene 4 para que tenga 8. Comparte 2 con este, doble enlace, y otro doble enlace con este. Y se forma el... ...dióxido de carbono. ¡Ojo, cuidado! ¿Te han explicado la polaridad o no? Polaridad. ¿Lo te lo han explicado? Y yo en verano, ¿tú cuando tiene calor, qué haces? Te como un polo. Pues eso, ¿eh? Polaridad. En el flúor, los dos átomos tienen el mismo número de protones. ¿Vale? Entonces, los electrones que se quedan en medio están atraídos con la misma fuerza con los dos, por los dos átomos y se quedan en medio. Se quedan aquí. Justo en medio. Pero, en el agua, por ejemplo, no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene más protones en el núcleo y atrae con más fuerza a los electrones del par. ¿Cómo hemos preguntado? Yo te lo explico. Entonces, como los electrones están aquí, más cerca de esto, hay una pequeña carga inducida en el oxígeno negativa y el hidrógeno tiene carga positiva. Pero el protón está más lejos de los electrones. ¿Y para qué te sirve a ti? Pues más que nada, para que los átomos de tu cuerpo estén unidos, las moléculas de agua y tú puedas estar vivo. Básicamente. Pues si no fuera por esta polaridad, a temperatura ambiente el agua sería un gas. Y entonces tu vida gaseosa todavía no conocemos. Aunque yo me he tirado peor que... Gracias. 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 Gracias.